Tiendas de ropas, calzados y perfumerías del Fuente Shopping estuvieron presentes en el último desfile de Mati López Boutique. Una tienda que se llama Dunia, que es donde tenemos ropa casual, ropa para todo el día, tenemos ahí la marca Herring principalmente, y es para damas, caballeros y niños. Después tenemos la zapatería Canela, que ahí tenemos propuestas para caballeros, para damas, para vestir, sport, elegante y también para la noche. Y la otra propuesta sería la de Alteza, que es una perfumería, y como tal tenemos fragancias y tenemos también toda la parte de billú en ese lugar y también maquillajes. ¡Gracias!